Ahora nos vamos con Kevin Dawson que estuvo en la entrega de Los Charrugas, ya que fue destacado como el deportista en fútbol y allí lo entrevistó Punto Penal. El arquero Kevin Dawson fue premiado como el mejor futbolista de la última temporada. Es algo muy lindo y bueno, que es un placer y un orgullo poder estar recibiendo estos premios, quiere decir que uno viene por el buen camino, pero bueno, es un empujoncito más para seguir mejorando y seguir haciendo las cosas bien, así que, qué bueno, muy contento. Es imposible no preguntarte por lo que va a pasar el domingo en el centenario, el clásico, el partido más importante del fútbol uruguayo. A vos, Comarquero, titular de Peñarol, ¿cómo lo ves? En realidad vino bien venir un poco para desestresarse y disfrutar, venir a recibir el premio y bueno, sí, como bien dijiste, el domingo es un partido muy importante, un clásico, que todos los clásicos son muy importantes y bueno, este es oficial, así que nos estamos preparando muy bien, con mucha confianza y siendo conscientes de que por ahí hay cosas por mejorar, pero también siendo conscientes de que tenemos un gran plantel y un gran cuerpo técnico. ¿Cómo están? ¿Venían mal? ¿Se recuperaron? ¿En la semana? ¿Qué pudieron trabajar? ¿Cómo llegan? No, llegamos bien, como te decía, siendo conscientes de que por ahí hemos perdido muchos puntos, de que se ha apretado lo que es la tabla anual, también por mérito de los demás equipos que vienen haciendo las cosas bien, nosotros somos conscientes que hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, el domingo tenemos una linda oportunidad de, bueno, de reivindicarnos con nuestra gente, de darle una alegría, a nosotros mismos también, porque creo que lo merecemos, somos los que trabajamos día y día junto con el cuerpo técnico, así que estamos con mucha confianza en el trabajo que se viene haciendo.